Me ha llegado por parte de muchos suscriptores del canal que los videojuegos están desapareciendo en Mediabar, Carrefour y Alcampo. Estos suscriptores trabajan en estos comercios, están comentando de que el videojuego físico va a desaparecer, están liquidando todo y se están quedando solo con el ABC de cada catálogo. El resto, tarjetas de esas para comprar en digital, que es lo que vende. Esto es una pera porque a menos competencia, peores precios vamos a recibir y el soporte del físico parece ser que está un poquito ya de capa caída cuando grandes comercios desaparecen. Siguen quedando Amazon, Impact, Extra Life, hay un montón de gente que vende videojuegos, pero cuanto menos queden, peor. Si alguien que trabaje en estos comercios en los comentarios puede dejar su experiencia, sería 10 de 10 para terminar de confirmar esto. ¿A ti qué te parece? ¿Me dejas un comentario y me sigues?